Transportistas de Cancún se quejaron por la actuación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y decidieron llevar a cabo una manifestación en la zona hotelera con todo y unidades. Los transportistas en su mayoría de turistas se quejaron por los cobros excesivos de la institución donde se les hace demasiado pagar doble impuesto, toda vez que para esto las autoridades federales son los encargados de los trámites para los permisos, entre otros. Durante el trayecto de los transportistas se leían insignias en las ventanas de las unidades contra la Secretaría de Infraestructura, donde algunos refieren que el tema podría ser político electoral, aunque otros han señalado a Sintra de no apoyar y al contrario, de sí exprimirlos. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.